Actualizado a 20 de marzo de 2018 7 y 1 la actriz barcelonesa Úrsula Corberó tuvo una sorpresa inesperada este lunes, Día del Padre, como ha explicado ella misma en Twitter, un señor me ha pedido una foto y cuando ha desbloqueado el móvil ha aparecido un rabo que ocupaba toda la pantalla. Acto seguido me ha dicho, es que es el Día del Padre, estoy en shock. El tuit, de Úrsula, de 28 años y conocida por sus papeles en la serie, física o química, c, la embajada, o, la casa de papel, se ha viralizado rápidamente. Sus fans están divididos entre los que creen que se trata de una anécdota graciosa y entre los que se muestran preocupados y alarmados por el grado de locura que alcanzan algunas personas. Tema relacionado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!